Santa brisa mueve tu cabello y las luces de tus ojos son de colores son tus besos chocolate y dulces de a mi lado Vuelas como un ángel, campanita, grita, canta, grita, canta Es Navidad, voy a celebrar cada bendición Es Navidad, te voy a entregar, doy tu corazón La, 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 la Es Navidad, la, 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 la Quiero regalarte el mundo entero bajo el arbolito bajo las estrellas Cuando veo tu sonrisa me da risa Saben que si me escucho, campanita, grita, canta, grita, canta Es Navidad, voy a celebrar cada bendición